Hola Por favor señor, el señor Carlos Sí, él habla Perdóneme que lo moleste a esta hora que no es la más oportuna Sí, ya lo creo Dígame No, si usted quiere, si le molesta realmente cortamos No, no, perdón, ¿con quién estoy hablando? Bueno, yo lo llamo señor porque un hermano mío le compró ahí Usted tiene una feria en la salada Sí Bueno, él compró, puede ser, claro, él es revendedor Compró seis pulóveres y tres vaqueros Sí, señor Ahora, uno de los pulóveres, cómo está mal hecho Porque le aprieta en las rodillas, se imagina ¿Cómo, perdón, lo escuché? Que le aprieta, el pulóver le aprieta en las rodillas Que el pulóver le aprieta en las rodillas Sí, sí ¿Pero qué está hablando usted, del pantalón o del pulóver? Bueno, ahí me puso en un aprieto Él me dijo el pulóver, pero lo lógico es que el pantalón le aprieta en las rodillas Medio difícil Perdón, usted, ¿cómo tiene mi teléfono? Porque yo le comento, o sea, la gente que me da a mí es cliente mía Yo me manejo con una ciudad clientela O sea, no sé ni con quién tengo el gusto de hablar ¿Me entiendes? No sé si tendrá el gusto de hablar conmigo Porque en realidad yo llamo por un reclamo Este reclamo de los pulóveres Que si fuera la primera vez, bueno, está bien Pero ya antes le compró un... Creo que eran chalecos de lana Pero eran chalecos con manga Y él lo entendí No, no, escúcheme Vamos a ponerlo de acuerdo No sé ni con quién estoy hablando Para decirme que el chaleco es chaleco con manga Que le aprieta en la rodilla ¿De qué está hablando usted? Escúcheme, señor ¿Usted se llama Perluski? Sí, señor Un apellido de mierda tiene No, no, no Si ya empezamos así, se la pudrí todo Escúcheme una cosita ¿Quién es usted para faltarme el respeto a mí? No, no sé ni con quién estoy hablando Y encima me está bardeando ¿Me entiendes lo que le digo? Oíme, Carlos No tengas el pelotudo No, 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 escúcheme la cosita Yo es porque me permití un montón de cositas Pero no es para que me vengan a insultar No sé ni con quién carajo estoy hablando Me está puteando Y encima yo me estaba en casa Esta cabronada de burudeces Que estaba en la noche A esta hora de la noche Pero mirá qué maleducado ¿Cómo decir con quién carajo estoy hablando? Pero escúcheme una cosita Pero escúcheme una cosita No tiene otra cosa que hacer Que romper las pelotas hasta ahora Y hablándome pelotudeces ¿No hay otra cosa más importante que hacer? Mirá qué redundancia Pelotas, pelotudeces, cambiá Decís pelotas, boludeces No, no, no Vamos a empezar de vuelta A ver si nos ponemos de acuerdo ¿Quién carajo sos? Ah, muy bien Yo te digo ¿Quién carajo sos? Para dar una de todas Romperme las pelotas Boludeándome Que el pullover Que el chaleco con manga Yo te digo Que la rodilla ¿Quién carajo sos? ¿Y qué me venís a romper las pelotas A una sola noche hasta ahora? Mirá, yo te digo Y no te conozco ¿Quién carajo sos? Porque si sé quién sos Porque si sé quién sos Te cago patada en el orto Espera Te cago patada en el orto Te puedo decir que Porque si sos tan macho Para venir a boludearme Por teléfono Está la cara Te cago patada en el orto ¿Escuchaste? Pedazo de Gil de Cuarta ¿Hola? Sí, claro Lo llamo de vuelta Este hijo de puta Menos mal que no es tartamudo Este hijo de puta Hola Oye, Carlos No, no, no Otra, Bego Oye, pero ¿por qué cortaste, maricón? No, ¿cómo? Yo te voy a cagar a patada ¿Vos vas a cagar a patada a mí? Pero yo sé de quién sos Vos te coso el orto Te coso el culo Con una aguja De coser colchones Y te hago el puntolazo Así no te haga más Oye, oye Me busco una aguja mejor Que me querés romper el orto Con la aguja Sí, te voy a coser Yo sé de quién sos Yo sé de quién sos Te coso el culo a patada Te digo la verdad A mí Ya vamos a la noche Oye, primera noche Para romperme los huevos Tenés pelota No me digas No, mirá, mirá Yo te digo la verdad Carlos Yo te explico una cosa No estoy para que me vengas A romper la bola Me faltaste Me faltaste el respeto Yo me faltaste el respeto Vos sos un maleducado de mierda Te perdón Sabés que sos un gil de cuarta Así que no quiero que me rompen malas pelotas Y te pido por favor No jodas más Cualquier reclamo que sea Yo aparte de hablar ¿Quién carajo sos? ¿Quién carajo tenés mi teléfono? Porque cuando ya te quedas en la calle Te aliso el orto ¿Está clarito? Chao papá No digo que tenés en la salada La sopa Si, a vos te voy a contraer Te cose el culo a patada Vas a ver Chao Pedazo de gil de cuarta No te enojes, Carlita Chao